Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano Un gran placer compartir La jornada de este día con todos ustedes Es martes Martes 16, 16 de mayo Año 2023 Aquí estamos como cada mediodía En compañía de Edmundo Ledesma y Guerra Estoy tan bien Que estoy asustado Mucho calor Una sequía que nos está acabando Un calor tremendo Que es lo que está pasando Pero mire La sequía es grande Pero ayer llovió en Santiago Y Puerto Plata Que se inundó la calle Lo que pasa es que necesitamos Que llueva Por lo menos una semana a nivel nacional Sí, mucha lluvia Una tormentita pero sin brisa Después averiguamos El tema O esperamos que las autoridades Toman la previsión en este lugar Para los damnificados Y esas cosas Pero la verdad es que El país necesita mucha agua Sí, estamos urgidos de eso Justamente ayer El presidente hablaba De la magnitud De la sequía Y explicaba Que de hace 40 años No se veía algo igual Que hiciera Hiciera tanto daño Y la Y la 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 escasez de 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 lluvia Durara tanto Y Hice una exhortación A la gente Que haga conciencia De que hay La necesidad de Ahorrar El agua Y justamente Hoy Se reunió Temprano de la mañana El gabinete del agua Encabezado por el Ministro de Medio Ambiente Y Recursos Naturales La gente del INDRI Meteorología En fin Todas esas entidades Que tienen que ver Con El asunto De El agua La casa Y Napa Y la casa Y Napa Y justo Tomaron una serie De medidas Que yo quiero Compartirla con usted El mundo Si Si usted me lo permite Claro Porque es necesario Llevarle orientaciones A los Bueno aquí está Dice Gobierno Dominicano Anuncia medidas Para mitigar La sequía El gobierno Anunció medidas Para mitigar La sequía En República Dominicana Entre ellas Las medidas Figuran La disminución Del caudal De salida De agua Desde algunos Embalse Como Tavera Y Atillo Mantener La presa De Valdecia En operación Para abatecer Solo los acueductos Que dependen De ella Lo de la provincia De Santo Domingo San Cristóbal Y Valdecia Quedando limitado Su uso agrícola Y la generación Hidroeléctrica Es decir Que solamente Esa agua Se va a soltar Para uso humano Para regadío Ni para generación Eléctrica Eso quiere decir Problemas En la agricultura Sí En cuanto a los acueductos Que tienen su obra De toma En el canal Ulises Francisco Empayar Que se abastece De la presa De Tavera Y que tiene Una longitud De 73 kilómetros Desde Santiago Hasta Monte Cristi Se acordó La construcción De ataguías Provisionales En los puntos Requeridos Para facilitar El suministro De agua Igualmente Se convino Intensificar La labor De monitoreo De los aportes De cuenca Que suplen Los embarses Con el objetivo De proyectar La evolución De caudales Para la próxima semana Las medidas Fueron anunciadas Tras una reunión Del gabinete De agua Cuyos integrantes Recomendaron Que se mantenga Un uso eficiente Y racional Del agua A la reunión Que fue encabezada Por el ministro De medio ambiente Miguel Seara Jato Asistió La ingeniera Gloria Ceballos Directora De meteorología Rafael Salazar Administrador De la generación Hidroeléctrica EGI Wellington Arnaud Director del Instituto Nacional De Aguas Potables Y Alcantarillado Y Napa Olmedo Cava Director ejecutivo Del Instituto Nacional De Recursos Hidrálicos Indri Y el anfitrión Del encuentro Gilberto Reynoso Director ejecutivo Del gabinete De agua Así como André Burgo Director de la Corporación De Acueducto Y Alcantarillado De Santiago Corazán Bueno Bueno Yo creo Que si Hay una situación De urgencia Y es necesario Que las autoridades Empiecen a tomar medidas Ahí vemos Unas cuantas Que si Que son importantes Lo lamentable De esto Es que Dada la Gran escasez De agua Y que cada vez El faltante Es mayor Cada día Pues bueno Hemos visto Imágenes De ahí De varias presas Que están totalmente Secas Yo vi Una imagen Este fin de semana De la presa De Monción Que está Totalmente vacío Y parece que Todas las otras Andan Por el mismo Tenor Entonces Por supuesto Lo primero Es asegurar El agua De consumo Humano Pero eso va a ser En detrimento De la agricultura Y de la generación Eléctrica En consecuencia Eso implicará Que nosotros Estamos teniendo Problemas Con el tema De la producción Agrícola Con el tema De los precios De los productos De la canasta Es muy posible Que Que el sector Agropecuario Tanto a nivel De producción De animal Como a nivel De producción Vegetal Haya problemas Haya quiebras Haya dificultades Se encarezca La producción Y Posiblemente Veamos Las Lamentables Informaciones Como vimos En ocasiones Anteriores De que las vacas Los cerdos Los pollos Con la combinación De falta de agua Y de calor Van a A fallecer Una cantidad Impresionante Lo que va a implicar La quiebra O pérdida millonaria Para los productores Lo mismo Para La producción De alimentos Especialmente El tipo De producto Que necesita Una buena cantidad De agua Como es el caso Del arroz Que si no me equivoco Necesita Mucha agua Lo que Lo que implica Que A menos que Tengamos Un golpe De suerte Que el señor Se pegue de nosotros Y el clima Cambie De manera Inesperada Y empieza a llover Entonces no cabe duda De que este año Además de los Augurios que hay De organismos Internacionales De que la economía Va a ser Bastante difícil Y de que tuvimos Un primer trimestre Bastante difícil Pues parece que Lo que resta del año Con esta situación De agua De falta de agua Va a ser Un año Para el olvido Si Así es Mire Cambiando De tema Compañero Mundo Hoy es un día Especial 16 de mayo Porque Hace 81 años Un 16 de mayo Se Inició Se le dio el derecho Al voto a la mujer El voto sufragista Le llamaron Y justamente Para la ocasión Hoy Hay una actividad Programada En la Salón de asamblea De la cancillería Que encabeza El presidente Luis Abinader Para Conmemorar Ese hito Histórico Que le dio La participación A la mujer Fue en la era De Trujillo Y Trujillo Se anotó Ese puntito Y Que bien Ha salido La mujer Desde entonces Ha ido Incorporándose Progresivamente A todas las actividades De nuestra sociedad Y hoy Ocupa Lugares Preponderantes Desde hace ya Un buen tiempo Tenemos La vicepresidenta Que siempre ha sido Mujer en los últimos tiempos Pero mujeres Tan importantes Que han ocupado Carteras Tan importantes Como la de Educación Y La de la mujer La de la La juventud También De Trabajo Varios Ministerios Han sido Ocupados Por mujeres Y en el congreso Ambas cámaras Han tenido Mujeres Que han sido Que han presidido Los bufetes Directivos Pero además Cada temporada O cada Período Constitucional Ingresa Un mayor Número De mujeres A la matrícula Tanto de la cámara Baja Como del senado De la república Y uno tiene que sentirse Cómodo con eso Aunque la mujer Haya ido Ocupando Un sitial Preponderante Bueno Hemos tenido Vicepresidenta Ya van tres Presidenta del senado Cristina Lizardo Presidenta De la cámara De diputados Si Lila Fue primero Y después Fue la hermana De Danilo Medina Y además Don Freddy Que no Lo hemos mencionado En el día de hoy No lo hemos tomado En cuenta Mire El organismo Económico De más prestigio De la república Dominicana Es el Banco Central Porque incluso Muchos entienden Que La principal Razón De nuestra Estabilidad Macroeconómica Nuestro crecimiento Económico Se debe A la política Acertada Del Banco Central Pues mire La vicegobernadora Es una mujer También Del Banco Central Que evidentemente Su opinión Es importante Al momento De Determinar Que se va a hacer La Rocha La Rocha Si Clarisa de la Rocha Clarisa de la Rocha Que es una tremenda Economista Que Tengo entendido Que tiene El mismo tiempo Que tiene Valdés Albizu En el Banco Central Si Ella siempre ha sido Su asistente Exactamente Siempre han estado Caminando juntos Y entonces Eso habla Precisamente Como usted Indica De La preponderancia La influencia El avance Que viene teniendo La mujer En La República Dominicana Por ejemplo Don Freddy Si usted va A una universidad El 70% El 80% De los matriculados Son mujeres Los mejores estudiantes También Las mejores notas Pero por ejemplo En comunicación Usted va Verifica Los reporteros Y el 60 El 70% Son mujeres Son Muchachas Y son tremendas Pero también Ya En el ámbito De la opinión Pública También se ve Cada día más Una mayor cantidad De mujeres Que son También Analistas Y que además Son analistas Profundas No vaya Tan lejos Quédese En los cuerpos Catrense La presencia De la mujer Tanto En La fuerza aérea Como en el ejército Como en la marina Está presente Y en la policía También O sea que Que bueno Saber que La mujer Se ha Enrolado A las múltiples Actividades De nuestra sociedad Si usted se va Al ámbito internacional Se encuentra Con que por ejemplo Durante mucho tiempo La primer ministra De Alemania Fue una mujer A la Merkel A la Merkel Que tremenda Si usted se va Al fondo Monetario internacional Ah si 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 Era una mujer Ursula Von den Leyen Entonces Si usted se va Ahora A la La gobernadora Del banco central europeo Ah si si También También O sea Estamos hablando De que La mujer Está ocupando Posiciones Sumamente Importantes Y además Por ejemplo Aquí mismo En América Latina Hay varias Presidentas Que son mujeres Si 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 Y además Tenemos la vicepresidenta De Estados Unidos Kamala Harris Una morena Preciosísima Si Y además Activa Una activita Social Yo tenía la esperanza De que ella iba a ser La primera Candidata negra De Estados Unidos Que todavía existe La posibilidad Bueno La posibilidad De que sea Presidenta También Porque Biden Está viejito Y En cualquier Rebalón Ella cae Arriba Así Bueno Pues nada Felicidades A la Mujer Dominicana Que se ha ido Ganando Esa Esa Sitial Que nosotros Admiramos Mire Hablando del Presidente Que va a encabezar La actividad Hoy Presidente Va de viaje Hoy ¿Para dónde va? Bueno El presidente Va En un viaje De 36 horas Que sale esta tarde Hacia Estados Unidos A la graduación De una de sus hijas Que está estudiando En una universidad Creo que En Massachusetts En el MIT Y Nada Va hoy Esta tarde Y viene mañana En la tarde También Bueno Pero que bien Y o sea Que el presidente Dice la nota De Palacio Dando cuenta De la salida Del presidente Dice que el presidente Siempre en los momentos Importantes De su familia Ha estado presente Y esta vez Él no quiere estar Ausente De De la graduación De una De las hijas Que va a estar Junto a su esposa La primera dama Raquel Arbaje Y las otras dos hijas Acompañando La que se gradúa Bueno Bueno Porque bien Ha demostrado Ser un hombre Preocupado Ah bueno Dice la nota También Que el presidente Ese viaje Del presidente No es un viaje Oficial Ni lo cubre El estado Dominicano Sino que la familia Abinadera Arbaje Compró su ticket Hizo la reservación Del hotel Con su dinero Tiene mucho Bueno Eh Así debe ser Así debe ser Que si usted es funcionario Y tiene un viaje privado Familiar Cúbralo con lo suyo Sí, sí O sea De él Ejemplo Bien hecho por él Sí, sí, sí Yo Me identifico mucho Con Esa Transparencia Y ojalá Que siga así Y que los funcionarios Todos Lo imiten Ojalá Hay mucho que parece Que no Don Freddy Pero bueno Lo importante Es que él está Dando el ejemplo Sí, sí Le quiero pedir Permiso Para detenernos A ver Los comerciales Bueno Que así sea Y de regreso Venimos con Cosas interesantes Que tenemos Para compartir Con nuestros televidentes Perfecto Cosas interesantes